bienvenidos a nuestra segunda parte de fidelidad para hoy responde ahora en este segundo segmento ampliaremos un poco el concepto que hemos venido estudiando acerca de la mayordomía fiel en el marco de la salvación ahora enfocados en la parte práctica en lo que debemos hacer no era niño recuerdo que siempre se nos decía la importancia que tiene el sábado para nosotros como adventistas del séptimo día pero con el paso del tiempo fuimos descubriendo que hay un elemento que es mucho más trascendental y puede llegar a permear todas nuestras creencias y doctrinas fundamentales estamos hablando acerca de la importancia del santuario y entender el ministerio que jesús desarrolla en el santuario celeste por eso estamos aquí en compañía de dos expertos en el área el pastor wiston camacho y también nuestro compañero el pastor víctor márquez quienes nos han ayudado a entender un poco este concepto de la mayordomía fiel en el marco de la salvación ahora entonces con nuestros compañeros podremos estudiar un poco acerca de nuestra parte lo que nosotros debemos de comenzar a desarrollar para así vivir una mayordomía fiel pero además de eso pastor wiston una mayordomía práctica que podríamos decirle a ese hermano o a esa hermana que pasan por momentos de dificultad que creen que no lo pueden hacer que están tan acostumbrados a su antigua manera que no se pueden desprender de las cosas viejas que podemos encontrar un consejo una recomendación un llamado de atención para esa persona basado en lo que dice la palabra de dios muy buena pregunta pasar porque yo considero que lo primero que nosotros debemos comprender es que nosotros hicimos en determinado momento un pacto con cristo y ahora cristo tiene esas prerrogativas o ese derecho sobre cada uno de nosotros por ende vamos a leer un pasaje bíblico y que la biblia sea quien refuerce en cierto sentido lo que estamos hablando aquí para ello vamos a ir a segunda de corintios segunda de corintios capítulo 5 versículo 17 y dice allí de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas lo primero pastor que debe comprender una persona que está pasando por estos momentos de dificultad por esos momentos de dificultad es que ahora él es una nueva criatura ahora él está en cristo y por tanto cristo es quien lo respalda cristo es quien sale a defender él tiene un hermano mayor que está para defenderlo en cualquier situación y está para para hacer su apoyo en cualquier circunstancia justo jesús sin lugar a dudas pastor wiston es nuestra garantía él es el garante para que nosotros podamos entonces de alguna forma especial estar convencidos asegurados de que él tiene el control de nuestra existencia sin lugar a dudas cuando entramos en fidelidad para hoy responde una de las grandes preguntas que vienen a nuestra manera es de qué manera puedo estar seguro de que jesús verdaderamente vive en mí pastor víctor esa es una de las preguntas que muchas personas se hacen por qué estar inseguro cuando cristo ya pagó por nuestros pecados y dio su vida por cada uno de nosotros tenemos una parte humana que a veces no nos deja avanzar pastor víctor y es ahí donde nosotros tenemos que pensar en lo que representaba el santuario en su momento para el pueblo judío y lo que él representa y la luz que nos da a nosotros para poder avanzar en este tipo de situaciones muy cierto pastor jaime en la correcta comprensión del santuario viste la pluma inspirada del fundamento de nuestra fe y cuando un creyente cuando un apetista o cuando una persona entiende la temática del santuario va a comprender la verdadera mayordomía y va a ser un mayordomo que va a ser fiel al señor y va a vivir de acuerdo a sus mandamientos es importante estudiar entonces un poquito así rapidito lo que implica a lo que las enseñanzas cosas básicas del santuario por lo menos el salmista era apasionado por el estudio del santuario ahí en el salmo 68 24 ahí se vieron tus caminos los caminos de mi dios de mi rey en el santuario el salmista sabía fue importante era conocer de dios a través de la doctrina del santuario porque sabemos que eso es una eso es como esencial de la mayordomía lo otro cuando nosotros vamos al atrio comprendemos que representa el ministerio de jesús en la tierra vamos al lugar santo comprendemos que es el ministerio de jesucristo en el lugar santo durante 18 siglos y en 1844 el señor pasa del lugar santo el lugar santísimo con base en la profecía de anil 8 14 donde dice hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será que purificado ahí entra en acción apocalipsis capítulo 14 7 donde se habla acerca del inicio del juicio investigador o la hora del juicio de dios ha llegado entonces cuando nosotros hacemos un recorrido rapidito el atrio representa ministerio de cristo en la tierra el lugar santo es un ministerio durante 18 siglos en el lugar santo del santuario celestial y en el lugar santísimo cristo está desde 1844 del 22 de octubre haciendo la obra de la purificación de un pueblo para que pueda subsistir en el día cuando cristo en esta tierra en poder y gran gloria así que es importante entender eso porque eso nos da nos da fe nos va nos da certidumbre de que estamos siguiendo al dios verdadero y nos permite dar fortaleza ánimo para predicar este evangelio como dice apocalipsis 14 7 diciendo a gran voz teme a dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas pues cuán importante es su pastor jaime pastor wisdom que lo podamos comprender y a la vez enseñar sin lugar a dudas cuando abordamos el tema de el santuario nos da luz nos da reconfort y si alguien tiene alguna duda recuerde lo que dice el libro de hebreos el capítulo 4 versículo 14 al 16 leemos por tanto teniendo un gran sumo sacerdote quien es ese gran sumo sacerdote para nosotros es cristo jesús que traspasó a los cielos dice jesús el hijo de dios retengamos nuestra profesión lo único que tienes que hacer es creer cuando lleguen esos momentos de dificultad de incertidumbre de duda recuerda que en el cielo tienes un intercesor que de alguna u otra forma está interponiéndose entre tu situación y esa adver a situación difícil adversidad que está llegando a tu vida porque no tenemos un sumo sacerdote también sigue diciendo el apóstol pablo que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro es ahí donde viene una iniciativa un plan maravilloso para que lo podamos entonces adaptar en nuestra iglesia porque estudiamos mucho sobre muchos temas sobre todos los proféticos pastor wiston pastor víctor de lo que sucede en el futuro pero a veces olvidamos el presente lo que tenemos que hacer en el ahora por eso que quisiéramos invitar y motivar a nuestras iglesias en la asociación del pacífico para que en las horas de la tarde de algún sábado en especial ustedes pueden concertar allí con su junta de iglesia una tarde vespertina donde podamos estudiar la importancia del santuario cada uno de los elementos para tener esta seguridad para revolver para volver a reconsolidar esa seguridad que tenemos de acuerdo a lo que nos dice el libro de hebreos para que nuestras mayordomías comiencen a tener un sustento fundamentado en la palabra de dios no es lo que yo puedo hacer humanamente no en mis debilidades o limitaciones sino en lo que dios tiene para cada uno de nosotros por eso invitamos a nuestras iglesias saquen un día un sábado en las horas de la tarde una vespertina vayan oren pero además estudien cada uno de los aspectos fundamentales del santuario y en este estudio nos daremos cuenta que podemos acceder al trono confiadamente como lo hacía un judío llevaba su ofrendita y cómo salía pastor wiston cómo salía pastor victor de ese lugar de haber encontrado la paz el perdón la limpieza la restauración allí al depositar esos pecados ahí que quedaban registrados en el santuario exactamente podríamos decir que salía liviano pastor lucio completamente liviano y esta debe ser la experiencia hoy de la iglesia recordar esos últimos momentos de cristo en la tierra pero también recopilar lo que el santuario puede darnos a nosotros y es allí donde entonces tendrá sentido la mayordomía fiel en el marco de la salvación y no solamente va a ser una actividad una devolución sino que va a ser un acto una experiencia de vida que el señor te bendiga que el señor te guarde gracias por acompañarnos aquí gracias pastor wiston gracias pastor víctor permítanos despedirnos con una palabra de oración soberano eterno padre pedimos tu bendición ayúdanos a comprender la importancia de la mayordomía en el marco de la salvación y como el santuario nos arroja luz pero también esperanza confianza en lo que tú puedes hacer por nosotros guarda tu iglesia en la asociación del pacífico lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos de jesús javier pastor wiston pastor víctor muchas gracias que el señor le bendiga y nos vemos en el próximo capítulo de fidelidad para hoy responde amén